de cómo les tocó y cómo han estado cocinando muchos hogares aquí en Nariño y en la capital de Nariño. Bueno, doña Maruja, ¿le tocó con leña? ¿Cómo está haciendo para cocinar? Con leña y carbón, mire, ahí estoy prendiendo y yo que sufro de bronquios, eso me está afectando demasiado. Y hasta, mejor dicho, ahí en esa ollita toca que hacer la sopita y de ahí hacer el café primero y de ahí la sopa. Y no más, yo que soy diabética, la alimentación está súper mal porque no me puedo cuidar como es debido. Ahora, ¿qué tan fácil es prenderlo? ¿Qué tan rápido se cocina? Dios mío, eso con espelma y si no con gasolina, no, eso es muy difícil, muy difícil para prender la candela. ¿Hace cuánto usted no cocinaba así con carbón o leña? Uy, tal vez más de unos 60 años, más de 60 años porque yo desde eso ya quedé sufriendo de bronquios. Ahora, ¿usted se imaginaba en pleno siglo XXI y en el mundo en el que vivimos estar en estas? Ay, imagínese, no es que esto no es justo, francamente. Y lo peor que me anuncian cuando no van a quitar el gas, cuando nos van a dar el gas, nada. Cuando lo colocaron, que nunca hice ir, que había paros, todo eso, pero que nunca lo iban a quitar. Pero imagínese que ni avisan ni nada. Terrible, terrible. ¿Cuánto tiempo lleva cocinando con carbón y con leña? Ya 10 días, 10 días que ya nos están quitando el gas. Y para ir a buscar un cilindro de gas, qué colísima, 70 mil pesos. Y uno de los cilindros que ha tenido, ¿los regaló o los prestó? Bueno, Javier, como hace 60 años, decía su tía que tocó volver a cocinar como hace 60 años. Claro, no, está difícil la situación debido a todo lo que está pasando en el país, ¿no? Ojalá salgamos algo favorable para el pueblo, pues. Pero pues es también ya incómodo estar todos los días con carbón, gasolina, leña. Y pues más que todo que ya sufre con los bronquios. Entonces, ojalá pues el gobierno nacional llegue a un acuerdo lo más pronto posible. Y el gobierno también departamental, alcalde, gobernador, llamarles a que pongan de parte para solucionar pronto este inconveniente, pues. Ahora, ¿qué tan fácil es el cocinar con leña, con carbón? No, es un proceso difícil, ya. A veces le toca echar gasolina, manteca, vela, se demora unos 10, 15, dependiendo cómo esté el carbón. Entonces, si está seco, coge rápido, si no, hay que esperar a que coja bien el carbón. Y esa es otra, ¿qué tan fácil es conseguir carbón? Está difícil, está difícil. Ahorita se puso también, eso también se puso difícil, que a 90 mil pesos es un bulto de carbón también. Entonces, todo mundo aprovecha, en vez de colaborarnos entre nosotros y no ser tan usureros pues a subir precios, que es un producto que se saca de aquí mismo del departamento, del municipio. Entonces, me parece que también están exagerando en el precio del carbón. Por favor. Mi nombre es Richard. Richard, ¿de verdad que les ha tocado cocinar con leña por la falta de gas? Sí, el problema del gas está aquí en pasto muy bravo, está muy duro, pero tengo que improvisar con un poco de leña, carbón. La comida queda más rica, pero siempre sale costoso, ya que está como a 80 mil pesos el bulto de carbón. Bueno, ¿hace cuántos días están sin gas ya? Ya tenemos varios días sin gas porque ahí vienen a traer gas, dicen que hay un cupo de 200 tanques por barrio, el cual hemos hecho fila por gusto, ya que cuando uno ya le toca el turno el gas se ha terminado. Entonces, es un problema que ya tenemos varios días por acá en el barrio. ¿De verdad cómo cocinar? ¿Los productos están escasos? ¿O si hay? No, ese es otro problema. Ya la escasez que hay en las tiendas, ya ahorita uno tiene que ver qué hace. Entonces, no hay prácticamente nada en las tiendas. Su nombre, por favor. Carmita Benavides. Carmita, ¿cómo han hecho en estos días cocinando con leña, con carbón? La verdad es que llorando a veces cuando toca la leña, porque la leña lo hace llorar a uno sin querer. No porque está tan... sino que la leña a uno lo hace llorar porque mejor es el carbón. Aunque el carbón está carísimo, está a 80 mil pesos el saquito. Carmita, ¿les ha tocado sacar la hornilla a la calle y cocinar? ¿Cuántas veces están comiendo al día? Uy, ya cuento, son nueve días, ¿no? Nueve días que estamos comiendo acá porque no... No es que no hay gas. Y andamos buscando gas y vale... yo no sé a cómo está, 70 creo que está el gas. Y hemos ido y a hacer fila, dan a 200 personas y el resto, regreses a la casa. ¿Cree usted que eso va a mejorar prontamente? Ojalá, Dios quiera, porque se ve imposible, pero Dios quiera, ¿no?